Antonio Amador José de Nariño vivió en Santa Fe de Bogotá el 9 de abril de 1765 y murió en Villa de Leiva el 13 de diciembre de 1823, fue un político y militar neogranadino. De destacada actuación en los albores de la independencia del Virrey Mato de la Nueva Granada. Junto a Pedro Fermín de Vargas, Francisco de Miranda. José Cortés de Madariaga y Eugenio Espejo se le considera precursor de la emancipación de las colonias americanas del imperio español. Del matrimonio contraído en Santa Fe, el 8 de septiembre de 1758 por Vicente de Nariño y Vázquez con la distinguida dama criolla Catalina Álvarez del Casal nacida en 1739. En Santa Fe nacieron ocho hijos entre los cuales Antonio fue tercero. Por su cuna perteneció a ilustres e influyentes familias virreinales de inmediato origen español. Y lo adornaron cualidades de buen porte, simpatía personal, temperamento alegre y mente abierta a las novedades. Por un tiempo fue becario real en el colegio mayor. Y seminario de San Bartolomé y a sus 16 años de edad, como abanderado de un batallón de milicias creado para contener a los comuneros de 1781, hubo de presenciar el terrible espectáculo del tormento y ejecución de José Antonio Galán y sus compañeros en la plaza mayor de Santa Fe. Su insaciable curiosidad intelectual lo llevó a acrecentar su biblioteca. Que, en buena parte heredada de su padre, llegó a contener de más de dos mil volúmenes lo que era una rareza y un privilegio en su época. Fascinado por el movimiento europeo de la ilustración, se convirtió en entusiasta propagador de esas ideas, fundando una tertulia en su casa que se llamó... El arcano sublime de la filantropía. Atraído hacía pero no pudo con las actividades que le pusieron en el colegio y por eso le dieron el perpuesto del mundo las actividades comerciales especulativas no menos que por... Atender necesidades de salud viajó muy joven a Cartagena de Indias, donde emprendió algunas aventuras que más tarde, ya de regreso en su natal Santa Fe. Alternó con brillante carrera civil. Alcalde de primer voto en 1789, tesorero de diezmos del arzobispado, regidor y alcalde mayor provincial, en 1791 y 1793. Su fulgurante carrera lo llevó rápidamente a convertirse en el mayor exportador de quina, café y té de la capital neogranadina. Se casó en 1784 con Magdalena Ortega de Nariño, hija de José Ignacio de Ortega y Gómez de Salazar y de Petrona de Mesa y Moreno. El matrimonio tuvo seis hijos. Gregorio en 1786, Francisco en 1787, Antonio en 1791, Vicente en 1793, Mercedes en 1798 y Isabel en 1801. Al enlazar las fechas en las que fueron concebidas Mercedes e Isabel, en las que Nariño se encontraba preso, se han creado conjeturas alrededor de una posible infidelidad de parte de su esposa, Doña Magdalena, pero esto carece de pruebas históricas, así como no hay siquiera indicios de que Doña Magdalena tuviera algún tipo de relación afectiva con otro hombre distinto a Nariño. La vida de Antonio Nariño fue larga y accidentada. La traducción y publicación clandestina, al parecer el 15 de diciembre de 1793, de la Declaración de los Derechos del Hombre, incendiario documento originado en Francia cuya circulación había sido prohibida en las colonias españolas por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, lo llevó a prisión en Santa Fe el 29 de agosto de 1794 y posteriormente al exilio como reo de alta traición el 30 de octubre de 1795. Aprovechando un descuido a su llegada a Cádiz, escala de un viaje con destino final en África, se dio a la fuga para permanecer por corto tiempo en Europa antes de regresar. En secreto a Santa Fe en abril de 1797, en donde después de un constante acoso a sus familiares por algunos meses convino en entregarse voluntariamente en julio de 1797. Al virrey Pedro Mendinueta, confiado en que pronto obtendría su libertad a cambio de la información que ofreció proporcionar. El 17 de abril de 1811, Nariño presentó al Tribunal del Gobierno de Santa Fe, la siguiente nota que contenía la traducción de los derechos del hombre que él publicó años atrás. Para que el público juzgue los 17 artículos de los derechos del hombre que me han causado los 16 años de prisiones y de trabajos que se refieren en el antecedente escrito. Los inserto aquí al pie de la letra, sin necesidad de advertir que se hicieron por la Francia libre y católica porque la época de su publicación lo está manifestando. Ellos no tenían ninguna nota que hiciese la aplicación a nuestro sistema de aquel tiempo, pero los tiranos aborrecen la luz y al que tiene los ojos sanos. El 30 de agosto de 1811, a los 17 años del día de su captura por la traducción e impresión de la Declaración de los Derechos del Hombre Nariño, se recibió de corregidor de la ciudad. El 19 de septiembre, sus críticas provocaron la dimisión del primer presidente del estado de Cundinamarca Jorge Tadeo Lozano, electo en abril del mismo año. Y Nariño fue proclamados en su lugar, y en permanente antagonismo con Camilo Torres, presidente del Congreso de las Provincias Unidas. Luego de disfrutar por un corto lapso de su libertad en Europa, Nariño reapareció en Angostura a mediados de febrero de 1821. El libertador lo acogió con amabilidad y lo designó vicepresidente interino de la recién formada Unión Colombiana con el preciso y urgente encargo de acudir a instalar el Congreso Constituyente en Villa del Rosario de Cúcuta. Lo que verificó en 5 de mayo de ese año. Diversas circunstancias llevaron a Nariño a renunciar a su alta investidura apenas dos meses más tarde 5 de julio para proseguir a Santa Fe. Entre tanto, el mismo Congreso lo eligió en ausencia al término de sus deliberaciones, el 9 de octubre de 1821, como senador para sus próximas sesiones que se iniciarían. En Santa Fe a partir del primer día de 1823. Pero su curul fue sorpresiva e inmediatamente impugnada por un par de jóvenes políticos por considerarlo indigno de ella. El Congreso de Cúcuta acordó mantener la elección, pendiente de la defensa que tendría que hacer el impugnado al iniciar las sesiones en la capital. El documento de enfermedad Antonio Nariño La vivienda donde habitó Antonio Nariño los últimos meses de su vida, convertida en un museo. Luego de su liberación y estadía en Europa, regresó a Bogotá a finales de 1821, donde a pesar de su precario estado de salud, se mezcló en la vida política del país. En agosto de 1823 cayó seriamente enfermo y se le aconsejó por parte de los médicos se trasladara a un clima más cálido. El 6 de agosto Nariño se vio en la necesidad de solicitar una licencia para trasladarse a un mejor clima tras la clausura de las sesiones ordinarias del Congreso. Y para terminar con el video sobre Antonio Nariño sus restos se encuentran en la Catedral Primada de Bogotá.